Nathanael Cano le tira a la banda MS y le dice la banda payaso Ni la banda payaso supera este concierto viejo, tráiganme a la MS Y es que en su último concierto de Nathanael Cano habló sobre la banda MS y les dijo banda payaso Esto pasó en un concierto en Coahuila donde recordó su pasado, donde lo humillaron en Las Vegas Nathanael Cano en un video menciona tráiganme a la MS, un momento después dice Ni la banda payaso supera este concierto Sabemos que Nathanael Cano aún no perdó una vez que lo hicieron menos Ni la banda payaso supera este concierto viejo Qué bonito Monclova la verdad Tráiganme a la MS ¿Qué pasó? Nathanael Cano aún les guarda rencor y eso que fue hace más de dos años Hasta el momento no hay respuesta de la banda MS pero esperemos que sí la haya Ya para que de menos le pidan una disculpa y así Nathanael Cano no les guarda rencor Y a todo esto hay comentarios como los siguientes La banda payaso es igual a la banda MS Y la banda MS bien muerta, ya ni se escuchan Yo no veo a la banda MS en los primeros lugares de Spotify El Nata es un ídolo ¿Regresó de Lil Vato? Ya ni la banda MS ni nadie allá te llega a rey El Nata se despertó con el pelo morado Pero bueno compas, déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto Y si te gustó el video dale like y suscríbete Yo soy Diego y nos vemos en un próximo video aquí en LF Music